En el caso, el Estado brinde Wi-Fi limitado y servicios cloud de almacenamiento gratuito a todas las micro y pequeñas empresas configurándose un bien público, ¿se generaría mayor eficiencia en el mercado? Definitivamente sí. ¿No? Justamente en la anterior pregunta mencionábamos que el tema tecnológico, si bien es cierto, es una oportunidad para el desarrollo, al mismo tiempo es una barrera, ¿no? En los mercados que genera mayor concentración de mercado. ¿Por qué? Porque la implementación de tecnologías modernas, por decirlo así, requiere de recursos. Pero si el gobierno es el que va a proveer de estos recursos de manera gratuita para todas las empresas, entonces sí. Aquí nos pregunta, ¿generaría mayor eficiencia en el mercado? Si generaría mayor eficiencia en el mercado, pues aumentaría, ¿no? Pues aumentaría la competitividad, ¿sí? La competitividad de las empresas, además de reducir significativamente sus costos de operación, sus costos de operación y tiempos de atención. ¿No? ¿No? Al mismo tiempo, pues amplía, ¿no? Amplía su alcance. Entonces, por ejemplo, empresas como ferreterías, bodegas, al tener un wifi limitado y un servicio de almacenamiento gratuito, podrían justamente acceder a, no sé, pues acceder a un mercado electrónico mucho más, a un canal de distribución electrónico mucho, de mucho mayor alcance. Podrían llegar a más cliente, podrían participar de licitaciones, podrían participar de concursos que el gobierno haga para obras o para abastecimientos de, no sé, de colegios, de programas sociales. Entonces, sí, el acceso a un wifi limitado y a un servicio de almacenamiento, sí les daría mayor ventaja. No ventaja en todo caso, pero sí les aumentaría la competitividad. Por ejemplo, un instituto pequeño comparado a un instituto muy grande, o el instituto pequeño al tener un wifi limitado y un servicio de nube de almacenamiento, entonces va a tener acceso, pues, o mayor facilidad para guardar sus proyectos desarrollados por alumnos, investigaciones de sus maestros, sus propios datos, su propia información, sus propios registros, con mayor seguridad, y dejar de lado quizás los folios, los folders, las carpetas físicas, que muchas veces entorpecen los procesos, amplían mucho los tiempos de espera de los usuarios, al hacer un reclamo, una nueva adquisición o algo similar. Entonces, sí, pero aquí sí se tendría que mencionar siempre y cuando, siempre y cuando la empresa, la micro, siempre y cuando las micro y pequeñas empresas estén lo suficientemente, suficientemente capacitadas para el uso de estos servicios brindados, sí, brindados gratuitamente. ¿No? Porque ese también es un detalle con la tecnología. No basta con adquirir la tecnología, o sea, no basta con adquirir estos servicios tecnológicos, sino también es necesaria la capacitación en el uso de los servicios tecnológicos, ¿no? Entonces, allí no bastaría con brindarles wifi limitado y servicios de almacenamiento gratuitos, sino también capacitaciones para que las empresas entiendan los usos, beneficios y el alcance que puede tener estas herramientas. Luego dice, la competencia sería mayor o menor respecto a un escenario donde estos servicios representan altos costos para la empresa. La competencia sería mayor, ¿no? La competencia sería mayor al brindar, sí, al brindar, la competencia sería mayor o menor el uso de estas herramientas, ¿no? En este caso nos referimos al tema del wifi y almacenamiento en la nube, almacenamiento en la nube, otorga muchas oportunidades a las empresas, tales como acceso a mercados más amplios, incluso hasta extranjeros, mayor alcance, mayor alcance de su oferta, ¿no? Por ejemplo, menores costos, menores tiempos, mejor toma de decisiones también, ¿no? Al tener, por ejemplo, acceso a la internet, pueden tener acceso a incluso profesionales de otros países, a contratar gente profesional que no está disponible en el mercado local, pero sí quizás a nivel internacional. Entonces, esto les va a dar más oportunidades. No solo eso, la empresa podría mejorar su productividad al tener un wifi ilimitado y un almacenamiento gratuito también ilimitado, bueno, no ilimitado, pero bastante amplio, la empresa puede comenzar a contar con cursos para sus trabajadores, ¿no? Quizás antes tenían las computadoras, pero sin acceso a la internet, sin acceso a almacenamiento, pero ahora al tenerlo, la empresa puede comenzar a gestionar una biblioteca virtual que permita capacitar a sus trabajadores, o la empresa pueda comenzar a crear una base de datos de proyectos, una base de datos de clientes, una cartera de clientes ya digitalizada, cursos de capacitación que antes no eran posibles dado el poco acceso a internet de la propia empresa y de sus trabajadores, pero ahora al ya tenerlo puede capacitarse de manera privada, de manera internacional o del propio gobierno, ¿no? Que los ministerios brindan sus capacitaciones de aumento de productividad, entonces ya la empresa tiene abierta todas estas oportunidades, así también participar en licitaciones del gobierno, que antes quizás por falta de acceso a internet no lo hacían, pero ahora sí tienen esa mayor oportunidad. El desarrollo de proyectos más ambiciosos, quizás antes no desarrollaban proyectos tan ambiciosos, dado que su almacenamiento era muy limitado y sobrecargaba sus sistemas, ¿no? sus computadoras, pero ahora al tener un servicio cloud de almacenamiento puedan desarrollar proyectos de mayor tamaño, mayor peso básicamente, ¿no? Y eso les da mayor competitividad. Bueno, entonces esa sería la respuesta. Espero que se haya entendido.